Hola, mi nombre es Cristina, soy asistente legal del Centro de Ayudar para Inmigrantes. La intención de este video es para informarle a usted y a sus seres queridos de sus derechos constitucionales por si se les acerca inmigración y el control de aduanas o ICE. La constitución de los Estados Unidos contiene protecciones fundamentales para toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Bajo la ley del estado de Nebraska, se le requiere que usted dé su nombre, pero no está obligado a responder a cualquier otra pregunta. En este video vamos a hablar sobre sus derechos que usted tiene en caso de que inmigración lo detenga mientras que está manejando. Tanto los conductores como los pasajeros de un vehículo tienen derechos cuando son detenidos por la policía. En primer lugar, si usted es el conductor del vehículo, se le requiere que tenga una licencia válida y actual, un registro del carro actual y válido, y un seguro actual, porque todo eso es requerido para manejar un vehículo legalmente. Las autoridades pueden pedir estas tres piezas de información y cuando lo hagan, es requerido por la ley que usted obedezca. Si usted no tiene una licencia de conducir válida o actual, un registro del vehículo o aseguranza, se le recomienda que no conduzca. Si las autoridades lo detienen y no puede proveer esta información, que es requerida, puede ser arrestado o transferido a ICE quienes puedan deportarlo. Siempre es mejor encontrar a alguien que lo pueda llevar a lugares o, si es posible, encontrar un rete. Como conductor, cuando lo detengan, recuerde que quieres demostrar que estás cooperando con la policía. Deténgase en un área segura, apague el automóvil, abra la ventana hasta la mitad y coloque sus manos sobre el volante. Si un oficial le pregunta su nombre, bajo la ley del Estado de Nebraska está obligado a dárselo. No mienta o dé un nombre falso. Al hacer esto, puede provocar consecuencias en el futuro con respeto a su estatus migratorio. Después de dar su nombre, tiene el derecho a permanecer en silencio y no tiene que dar ninguna información sobre su estatus migratorio. Siempre puede preguntar si es libre de irse. Si las autoridades le dicen que sí, entonces váyase en una manera razonable. Si el oficial le dice que no, significa que está siendo detenido. Todavía tiene el derecho a permanecer en silencio y el derecho de un abogado. No tiene que responder a ninguna pregunta sobre su estatus migratorio. Usted puede usar estos derechos en cualquier momento. En segundo lugar, si usted es un pasajero de un vehículo que está siendo detenido, usted también debe dar su información, su nombre y dirección real si se lo pide una autoridad de Nebraska. No está requerido a responder a cualquier otra pregunta. En todo momento, puede preguntar si es libre de irse. Si el policía le dice que sí, váyase tranquila y lentamente de la situación. Sí es posible. Si dicen que no, ellos deben tener razón para creer que usted ha cometido un delito o cometerá un delito. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio y de un abogado. Tenga en cuenta que pelear la policía o resistir arresto puede perjudicarlo a usted y en su caso. Tanto los conductores como los pasajeros nunca le dé documentación de su país de origen a las autoridades que muestre su nacionalidad. Además, nunca le dé a las autoridades documentación falsa o le mienta a un oficial. Eso solamente lo perjudica en sus asuntos migratorios en el futuro. Gracias por ver este video. Si usted tiene cualquier otra pregunta, por favor llámenos a nuestra línea telefónica NILA al 1-855-307-6730. Gracias. Gracias. Gracias.